Llega el lunes de Aguas, una de las festividades más representativas de Salamanca. Y gracias a la panadería de Carvajosa, hoy venimos a contaros cómo se hace el hornazo. ¿Quieres conocer el proceso? En primer lugar y el más importante, se elabora la masa del hornazo. Con ayuda de máquinas se mezclan los ingredientes. Una vez elaborada, se amasa y se le da la forma deseada. A continuación, se le va añadiendo el embutido. Una vez hecho esto, se le añade una capa de masa por encima y se le va dando distintas formas. Una persona se encarga de colocarla, con cuidado de dejar el relleno en el centro. La siguiente da forma a los bordes. Y una última, se encarga del diseño de la parte de arriba. Ya casi está, sólo queda hornear. Una vez horneado, se retira el hornazo y se colocan diferentes bandejas para su posterior distribución. Así, de manera artesanal y con mucho cariño en el proceso, se consigue el mejor sabor. Sólo queda servir y a disfrutar. Música 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 Música